Continental Design se adelanta la Navidad. Hoy reúne a sus mejores empresarios, colaboradores, amigos... ...para tomar esta copa y brindar por esta Navidad, por esta fiesta tan entrañable. Ellos ya, Continental Design, llevan muchos años dando un gran servicio en el mundo de la decoración... ...todo lo que es el diseño, proyecto. Ellos lo hacen decorado en las mejores casas... ...no solamente de Marbella, de muchos lugares. Vamos a saludar a Adriana, que es también el arma... ...con todo su equipo de Continental Design. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un año más. ¿Desde cuántos años? ¿Cuándo se empezó este proyecto? Porque hablamos de proyectos que hacéis mucho, pero el vuestro propio, ¿cuándo comenzó? Bueno, este proyecto ya lleva bastantes años. Estamos hablando de 1998 cuando empezamos. Y bueno, estamos felices ahora mismo de seguir y de continuar año tras año y... ...después de toda esta tormenta que hemos tenido, que aún estemos aquí es un gran placer. Bueno, los tiempos van cambiando. Os adaptáis a lo que pide el cliente también. Vais con la moda, vais con todos los estilos diferentes que pueda haber en la casa más vanguardista. Sí, el diseño como todo, como en la ropa, como en los coches, como en las cosas de lujo, lo que hacemos nosotros. Siempre estamos continuamente renovando, pendientes de los colores que llegan, los materiales, los acabados. Estamos prácticamente pendientes y a la vanguardia con todo. Bueno, hemos dicho que esta copa es por motivo navideño de celebrar con todos los amigos, colaboradores y con clientes, pues esta Navidad. Me gustaría que dieras un breve mensaje para todo el mundo. Bueno, una feliz Navidad para todos y que cada año que termina siempre tenemos fortuna y que deseamos que el siguiente sea muchísimo mejor para todos. Feliz año y feliz Navidad. Feliz año nuevo, feliz Navidad para todo tu equipo, para ti especialmente Adriana. Y que este proyecto dure mucho, 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 mucho más. Muchas gracias, hasta luego. Feliz Navidad. 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 Bueno, aquí hay muchísimas cartas. Hay muchas, pero yo te voy a pedir que estires tu dedo y que toques una carta. Una que te guste Pues el 8, pues el 3 El 5, el 3, no te decides El 4 Bueno, ¿y qué quieres que ocurra con el 4? Porque esta es la magia del deseo Mira, vamos a hacer una cosa Yo cojo el 4 y vamos a coger esta carta El 5 de Trevor ¿De acuerdo? Olvídate del continental El 5 de Trevor que se contrasta muy bien con el 4 Si tienes un reloj Te pediré que lo muestres Muéstralo ahora mismo aquí el reloj Para que tengamos una sensación del tiempo Ya puedes bajar el brazo, gracias No con el 5, sino con la carta que tú dijiste, con el 4 Deberíamos recordarla En una posición determinada del tiempo Que sería esta posición en la baraja Muy bien Después de recordarla, lo que vamos a hacer es perderla Y lo vamos a hacer ahora con el 5 de Trevor No lo pierdas de vista Porque va a ser un visto y no visto Se recuerda exactamente la misma posición Que el 4 de corazones Pero si yo giro 15 segundos las manecillas del reloj O giro 30 segundos, 45 o 60 segundos Lo que teníamos hace un momento en la mitad de la baraja Era el 4 de corazones que tú habías elegido Y arriba el 5 de Trevor